Hemos llegado aquí en Princeton para servir el curso de la Universidad Hebrea en Jerusalén. ¿Más sobre su visita? Mantente viendo el resto del video. La corta estancia de Einstein en el Istmo de Panamá de apenas unas pocas horas de duración se llevó a cabo durante la mitad de su viaje partiendo desde Alemania hacia la ciudad de Pasadena en California, Estados Unidos. Las portadas de los periódicos nacionales dejaban ver el alto nivel de importancia de su visita como si se tratase de una especie de rockstar de la ciencia. Einstein, quien ganó el Premio Nobel de Física de 1921, arribó temprano junto a su esposa Elsa a eso de las 6 de la mañana al puerto de Cristóbal en la ciudad de Colón el 23 de diciembre de 1930 en el barco de nombre Belgenland. La pareja fue recibida por el Dr. Walter Hinrichs, encargado de negocios de Alemania en Panamá y por el gobernador de Colón. Anterior a pisar suelo panameño, venían de hacer escala en La Habana, Cuba, donde la acogida del pueblo cubano fue apoteósica. Einstein tuvo una breve reunión con el Dr. Hinrichs para coordinar los planes de las actividades que se harían en su honor. Posteriormente, Einstein y su esposa son vistos caminando algunas de las calles principales de Colón. En la imagen que se muestra a continuación, se les ve cargando paquetes de souvenirs, mientras posan con algunos empleados indios de un bazar de la ciudad. Ya concluida su visita por Colón, la pareja abordó el navío que iniciaría el tránsito por el canal de Panamá a fin de llegar al Muelle 6 del puerto de Balboa, objetivo logrado pasadas las 4 de la tarde. Einstein fue ovacionado por la numerosa multitud reunida en los alrededores del mencionado Muelle. Entre los presentes estaba Jorge Domingo Arias, presidente de la Cámara de Comercio, quien le regaló un sombrero Panamá, conocido popularmente en inglés como Panama Hat. Einstein aceptó el regalo respondiendo en un español bastante impecable. Luego del recibimiento en el Muelle, fue llevado a la piscina de Balboa, donde observó algunas de las pruebas del equipo de natación, además de firmar autógrafos a algunos de los presentes. El siguiente lugar a visitar en su itinerario era nada menos que la presidencia, en donde sería recibido por el presidente Florencio Armodio Arosemena. Einstein apenas estuvo 15 minutos en la presidencia, tiempo que le permitió intercambiar impresiones con el mandatario, a quien conocía de la época cuando ambos fueron estudiantes en el Politécnico de Zurich, Suiza. El presidente Arosemena puso a disposición de Einstein el coche presidencial para que pudiera asistir a una recepción en su nombre en el Club Unión y por último a una comida en el Club Miramar. Después de cumplir toda la agenda, Einstein regresó al Belgenland, que zarpó pasadas las 10 de la noche del puerto de Balboa con dirección a California. Una vez en su destino, Einstein sería recibido por Edwin Hubble, director del Instituto Tecnológico de California, y por el Dr. Robert Andrews Millikan, premio Nobel de Física de 1923, para que hablase sobre su famosa teoría de la relatividad en una serie de seminarios universitarios. Esperamos que hayas aprendido varias cosas nuevas en este video, si fue así por favor dale un me gusta y suscríbete, de paso no olvides activar las notificaciones para que sepas cuando estaremos publicando un nuevo video. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.